El SREMIDA de Salud de la región de Valparaíso confirmó un caso de rabia ocurrió en la comuna de Quilpue. Se trata de un hombre de 24 años que fue mordido por un perro callejero. Actualmente él está grave en la UCI del hospital Gustavo Frique. Recordemos que para esta enfermedad no hay una terapia específica. Queremos saber más de esta patología y aquí en el estudio de SNN está el infectólogo y director de la red Salud UC, Carlos Pérez. Doctor, gracias por venir personalmente a conversar de este tema. ¿Cómo está? Buenas tardes. Puede sonar extraño, pero ¿en qué consiste exactamente la rabia como cuadro médico, como patología? La rabia es una infección viral que afecta el sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, el cerebro, su estructura, la médula espinal, de una manera bastante grave y con un pronóstico bastante reservado. Y ella se transmite en general desde los animales al hombre. Lo más frecuente en el mundo de los perros, ¿no es cierto?, por mordedura de perro al hombre, en nuestro país hace mucho tiempo que no tenemos esta situación, y también con alguna frecuencia de otros animales, por ejemplo, murciélagos que pueden transmitir. Pero eventualmente gatos, mapaches, zorros y otra serie de animales pueden transmitir esta situación. Los mamíferos. Así es, en general, claro. Ahora, usted me decía hace muchos años que en Chile justamente no tenemos esta patología y por eso que esto que estábamos dando cuenta de este caso es una noticia. Ese no tenemos se debe a que la gente se está o sea vacunado responsablemente porque no ha habido una aparición específica de algún foco. ¿Hay alguna explicación para entender? Porque afortunadamente en Chile no había ese cuadro. Bueno, en nuestro país el programa de control de rabia ha sido bastante exitoso, lleva muchas décadas. No es porque las personas se hayan vacunado, porque la verdad es que solamente está indicado en algunas personas que trabajan en el ámbito de la investigación, en el trabajo clínico en rabia, y en personas que han tenido exposición. No está recomendada la vacuna antirrabica para la población en general. Pero sí ha habido un programa de vacunación bastante activo con animales, domésticos, especialmente perros. Y eso en parte creo que ha contribuido fuertemente, no es cierto, aquí en la actualidad no teníamos casos de rabia local desde el año 1996, que fue precisamente un niño mordido por un murciélago de rabia transmitida por mordeduras de perros del año 72, que no había un caso. Entonces realmente comparado con el resto del mundo, en que hay más de 50.000 casos cada año de rabia en otros países, estábamos bastante, una situación bastante buena, y por eso que esto suena inusual y preocupante. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Eventualmente si es que alguien fuese mordido, por ejemplo, por un perro o por un murciélago, ¿qué pasa con el paciente? Si este perro o murciélago porta la rabia, digamos, porque la mayoría obviamente no lo tienen, con una mordedura profunda al cabo de algunos días, semanas o incluso años, porque el periodo de incubación es bastante adriar. En lo habitual es que dentro del primero 90 días, digamos, hasta tres meses aparecen los síntomas. Las personas pueden experimentar algunas molestias, algún adormecimiento en la zona de la mordedura, y empiezan rápidamente con alteraciones conductuales, con dificultad para tragar, con dificultad para tragar la saliva, ¿no es cierto?, y los líquidos, y por eso esta hidrofobia, que parece que como que rechazan el agua y es porque no pueden tragarla, entonces se devuelve el agua. Alteraciones motoras, ¿no es cierto?, compromiso de la conciencia, y esto puede llegar al coma y la muerte en los días o semanas siguientes. ¿El hecho que sea mortal, doctor, tiene que ver con la complicación en sí misma del virus, o puede ser mortal porque no se reaccionó a tiempo frente a esta sintomatología que usted me describe? Desafortunadamente no hay un tratamiento específico, tal como ustedes lo señalaban, para este virus. Las medidas que se toman, sus medidas de sostén, como en este caso, a la persona se le conecta un respirador mecánico, por cierto, se administra en suero o otras cosas, no hay tratamiento específico, y lo que produce este virus es una alteración difusa, por así decirlo, como una inflamación difusa de todo el encéfalo, digamos, que finalmente puede llegar a la muerte. Es bastante, el pronóstico es bastante reservado en estos casos, realmente es una enfermedad muy grave, y por eso es que lo más importante es tratar de prevenirla. Doctor, hay entre un mito, pero no sé si es mito o realidad, en realidad cuando dicen que, claro, esto de que tiene que ver con la rabia lleva su nombre, porque uno también dentro de la sintomatología anda rabioso, anda irritable. ¿Eso es así o forma parte del mito del nombre de la pastoralidad? Claro, una de las manifestaciones, tanto en los humanos como en los animales, es la irritabilidad, digamos, hay tranquilidad, etc. En el caso de los humanos no se da que estas personas tiendan a atacar a otras personas, porque en general tienen un compromiso de conciencia, están perdidos y finalmente no se pueden ni mover, digamos, pero en el caso de los animales están más intranquilos, etc., y efectivamente pueden, como una conducta, digamos, refleja de morder a otras personas, digamos, y de ahí viene el nombre, entonces el aspecto es de un animal intranquilo, que se mueve de un lado a otro, ¿no es cierto?, que anda salivando, etc., y que si alguien se le acerca puede atacarlo, digamos. Entonces, de ahí viene un poco esta denominación. Pero en el caso de los humanos no hay que, digamos, estén más agresivos con otras personas. Doctor, ¿cómo se detecta en el fondo cuando llega una persona con toda esta descripción sintomática que usted me dice? ¿Examen de sangre, se hace alguna radiografía, algún escáner, algo a nivel cerebral? ¿Cómo es que el médico logra llegar a este diagnóstico? Bueno, el cuadro clínico es el de una encefalomielite, o sea, una inflamación cerebral y de la médula espinal difuso. O sea, clínicamente van a aparecer una serie de síntomas neurológicos que son compatibles con ello. El diagnóstico no es tan fácil y hay que tomar muestras de diferentes fluidos, ¿no es cierto?, de la saliva, del líquido cefalorraquido, hay que hacer una punción lumbar, y hay que tomar algunas biopsias, especialmente de tejido en la parte posterior de la cabeza, ¿no es cierto?, son aceptar tomar biopsias para determinar la presencia directa del virus. Para eso hay técnicas que se pueden hacer en nuestro país, en el Instituto de Salud Pública, y también eventualmente en centros de referencia, que es lo que se hizo en este caso, en que no solo se hicieron muestras locales que hacían sospechar el diagnóstico, sino que se enviaron al centro para control de enfermedad en Estados Unidos y se pudo confirmar el diagnóstico. No es un diagnóstico fácil en el sentido de que cualquier laboratorio del país lo tenga disponible, solo se hace en centros de referencia como en el Instituto de Salud Pública. Perfecto. Doctor, le quiero agradecer muchísimo la gentileza que ha tenido de venir personalmente al estudio de esa nena a comentarnos de este caso. Que tenga un muy buen día. Gracias a usted. Chao.